En este video vamos a hablar de las cuentas de jubilación, más grandes y mejores. Una inversión autodirigida nos permite cambiar los beneficios de crecimiento con ventajas impositivas. Con nuestra experiencia en bienes raíces para poder hacer crecer nuestra riqueza más rápido. La sinergia de los beneficios fiscales y la inversión inmobiliaria debe ser parte del plan de creación de riqueza de cualquier inversionista. El primer beneficio fiscal importante de la inversión autodirigida es cuando realiza contribuciones a una cuenta de jubilación. Y esta a su vez reduce la obligación fiscal en el año en curso. El segundo beneficio es que el dinero de la cuenta de jubilación puede crecer con impuestos diferidos. Cada año el 100% de los ingresos generados por este activo continúa creciendo como impuestos diferidos. Y nada de eso se paga al gobierno hasta que se retira el dinero de la cuenta de jubilación. Si se encuentra en los tramos impositivos más altos, la contribución de la jubilación puede reducir los impuestos en casi un 50%, una cantidad muy significativa al ahorro fiscal del año. Probablemente está familiarizado con las cuentas IRA y 401k. Las cuentas individuales de jubilación IRA se crearon a mediados de los años 70 y han sido populares desde entonces. Estas son las cuentas en las que normalmente se puede contribuir alrededor de 6 mil dólares por año para crecer con impuestos diferidos. Generalmente, proporcionadas por los empleadores, las cuentas 401k le permiten hacer contribuciones cada año. Y su empleador también puede hacer algunas contribuciones para ayudarle a ahorrar para el momento de su jubilación. Sin embargo, es posible que no sepa que hay un puñado de cuentas de jubilación mejores y más grandes disponibles para ayudarlo a ahorrar aún más impuestos. Como primer punto, vamos a repasar rápidamente las cuentas IRA tradicionales y Roth IRA más comunes. Y luego nos sumergiremos en otras cuentas de jubilación más atractiva en otros videos. Vamos a mencionar las cuentas IRA tradicionales y Roth IRA son dos tipos populares de cuentas de jubilación para individuos dentro de los Estados Unidos. Ambas ofrecen ventajas fiscales, pero difieren en términos de cómo se graban las contribuciones y los retiros. Las cuentas IRA tradicionales. Estas son contribuciones que usted puede realizar a una cuenta IRA tradicional con dinero antes de impuestos. ¿Qué significa? Que el dinero contribuido se excluye de tu ingreso imponible en el año en el que realizas la contribución. Esto puede ayudarte a deducir tus impuestos actuales, pagar menos. Y hay límites en las contribuciones. Las contribuciones tienen límites y pueden variar cada año. Pero en general existen límites máximos anuales que se puede aportar a una cuenta IRA tradicional. Los impuestos sobre los retiros. Y esto cuando retire el dinero de una cuenta IRA tradicional durante la jubilación, se grabará como ingreso ordinario. Esto significa que tendrás que pagar impuestos sobre el dinero retirado a la tasa impositiva vigente en ese momento. No olvide que es necesario retirar a la edad de 59 años y medio. Las cuentas IRA tradicionales, sin penalidades, después de los 59 años y medio. Sin embargo, si retira el dinero antes de esa edad, va a tener que pagar multa por retiro anticipado. El Roth IRA. Estas contribuciones a una cuenta Roth IRA se realizan con dinero después de haber pagado los impuestos. Lo que significa que no puedes deducir tus contribuciones de tu ingreso imponible en el año en el que se está haciendo la contribución. Y al igual que la cuenta IRA tradicional, existen límites máximos anuales para poder contribuir en una cuenta Roth IRA. Una de las ventajas principales de una cuenta Roth IRA es que los retiros calificados de la jubilación son libres de impuestos. Esto significa que no tienes que pagar impuestos sobre las ganancias acumuladas ni sobre el dinero retirado, siempre que cumplas con ciertos requisitos como tener al menos 59 años y haber tenido una cuenta durante al menos 5 años. Se puede retirar tus contribuciones de la cuenta IRA en cualquier momento sin penalidades, ya que has pagado impuestos sobre ese dinero. Sin embargo, para retirar las ganancias acumuladas sin pagar impuestos, debes cumplir con los requisitos de retiro. Es importante tener en cuenta que tanto las cuentas IRA tradicionales como las cuentas Roth IRA ofrecen ventajas fiscales y beneficios para la jubilación. Pero la elección entre ellas dependerá de su situación financiera personal, los objetivos de jubilación y la estrategia fiscal a largo plazo. Por eso es recomendable siempre hablar con un asesor financiero o un profesional de impuestos que sepa sobre el tema para obtener orientación personalizada. Seguiremos hablando de este tema. No se pierda los siguientes videos. Suscríbase a este canal y dele un me gusta. Muchas gracias.